Música Que mi novia si sabe como se baila la tumba Ya son de los tambores y no me invito a me voy a enseñar Y como enamorado, yo la voy apretando Me voy a fumar con los palas, bailar todo el pepacito Ella no es bailadora, ay, que la tumba es señora Me dice que me adora, pero perdona, se baila la tumba Se me suelta y se aparta, me agarran su cojera Cuidado Se me suelta y si te distrae sin el barco Sola Dile Me dice la nena su Ethercita Una basada, coversame Que la pieza, ve a mi su predation Mira lo que me intrigas y me distrae en todo mal Dile Me dice la nena su Ethercita Mira, pesame, acáero Me dice la nena su Ethercita Una besada, acabo Música De ese éxito mítico Cuidado Baila, bosa, 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 bosa. Baila, bosa, 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 bosa. Baila, bosa, 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 bosa. Baila, bosa, 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 bosa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Aguita de calzón Aguita de calzón A todos mis amigos yo les voy a dedicar De una bebida niña que a todos les encantará Lo usan las mujeres cuando quieren atrapar Por eso yo les digo no lo vayan a tomar La gracia que tiene esa agua pa' poderlos embrujar Por eso les digo que no lo vayas a tapar Por eso que les me digan no lo vayan a tomar Aguita de calzón, eso no lo voy a poder Aguita de calzón Aguita de calzón, eso no lo voy a poder Aguita de calzón, eso no lo vayan a tomar Aguita de calzón, eso no lo vayan a tomar ¡Ven a la cumbia! ¡Ven a la cumbia! Aguita de calzón, eso no lo vayan a tomar ¡Claro que sí! ¡Claro! 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 ¡Claro que sí! ¡Claro! 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 Música 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 Música